Bueno, realmente estamos muy contentos, nuevamente nos toca darle la bienvenida, felicitarlo, estamos muy orgullosos con la tarea que han desempeñado nuevamente en esta temporada en Europa y bueno, para nosotros como institución, como el Bragado Ciclés Club, tener dos corredores de esta talla realmente nos enorgullece, nos da mucha fuerza para adelante, para seguir trabajando y acompañando a los futuros ciclistas que se van incorporando a la institución y bueno, ver en ellos reflejada o hecho realidad un montón de anhelos que venimos arrastrando desde que eran muy pequeños y verlos hoy consagrados prácticamente con la camiseta de la selección representándonos en el caso de Facundo en el campeonato del mundo, realmente eso habla a las claras de que hemos emprendido un buen camino y que con la ayuda de los papás, de la familia, de la institución y de un grupo de gente que está acompañándolos continuamente, van en la buena senda y bueno, esperamos que sigan así, que nos sigan dando todas estas alegrías, que nosotros en la medida que podamos los vamos a estar respaldando. Así que bueno, agradecerles nuevamente, también comentarles que tanto Mariano como Facundo están dentro de un grupo de ciclistas que están evaluando para estar participando en Río 2016, así que nosotros con esto estamos súper contentos, satisfechos y bueno, haremos todos los esfuerzos que sean necesarios para acompañarlos y estar al lado de ellos en lo que necesiten y que ahora esta nueva meta que es también estar integrando esa distinguida delegación que probablemente pueda participar en Río 2016, para nosotros sería el broche de oro y ver coronados muchos sueños de los chicos, del grupo y de la institución y me imagino que en la comunidad de Bragado sentirá lo mismo. Todo muy lindo, fue un viaje donde sirvió para levantar el nivel, veníamos entrenando poco pero con el frío acá se nos dificultaba para hacer el entrenamiento más largo y otras cosas, ya pudimos estar corriendo, pasando por un buen clima, donde nos sirvió mucho, tuvimos buenas carreras con profesionales como decía Aldo, después tuvimos algunas carreras en la meta también donde el nivel es muy bueno y bueno, nos sirvió bastante para ir mejorando y para llegar acá de una buena manera y las últimas carreras de allá estar bien, también para preparar lo que fue el Mundial en España, pero lindo, la verdad, un muy buen grupo, la pasamos bien, se pudo entrenar y lograr lo que se quería. Hace un tiempo que estás entrenando con la selección, ¿qué cambió del Facundo que llegó al equipo nacional al Facundo que hoy ya está afianzado dentro de la selección nacional? Bueno, sí, por ahí de un primer momento era el más chico del grupo, ahora en este caso, este viaje me tocó ser el más grande, fuimos todos sub-23 y bueno, como siempre, un orgullo, una satisfacción viajar con la selección, ahora con todos chicos sub-23, ya el año que viene pensando en el IT, pero no, la verdad que muy bien, por ahí cada viaje ayuda a mejorar este viaje, la verdad que tuvimos la suerte de tener a los técnicos dándonos una mano, hablándonos, dándonos consejos y explicándonos sobre las carreras, sobre lo que es el nivel, porque en Italia la verdad que notamos que hay un muy buen nivel, para saber si queremos esto, si de verdad queremos ser ciclistas, correr en Europa y andar bien, y pensar en nuestro futuro y poder vivir de la bici. Fue una experiencia muy buena, la verdad que aprendimos mucho en este viaje y como decía Facundo, tuvimos la posibilidad de correr carreras UCI y de estar conviviendo con compañeros y la verdad que fue una experiencia muy buena que sirve para el futuro. Sirve para el futuro, ¿no? Y una experiencia barra, ¿no? Porque has corrido en el lado con los mejores ciclistas allá de Europa también. Sí, bueno, el nivel, como decía Facu, es muy grande en Italia y bueno, tuvimos la posibilidad también de correr carreras de puntaje UCI con equipos profesionales y bueno, eso la verdad que sirve mucho y aprendes también un montón. Vení con el 2014 realmente muy bueno, que arrancó con ese excelente doble bragado que hiciste, y bueno, continuando con esta convocatoria de la selección, ya trabajando con el equipo nacional, Sí, bueno, ahora ya comenzamos de cero cuando arrancamos en Italia después de la pretemporada, la verdad que concentrado con Facundo entrenando bien y bueno, ahora esperemos seguir de la misma manera acá para lo que resta de esta temporada, que acá en Argentina recién empieza.